La serrería digital. Voces, voces, voces que construyen Medialab Prat. El martes pasado la ciudad de San Francisco perdió a su queridísimo alcalde, Ed Lee. La ciudad le dio un homenaje, una despedida extraordinariamente emocionada porque le amaban. Fue el primer alcalde chino y una persona intensamente comprometida con la justicia social. Cuando le preguntaban, señor alcalde, ¿cuál es la imagen de San Francisco que usted tiene delante a la hora de hacer política? Él siempre decía, no, no, yo no tengo delante una imagen de la ciudad de San Francisco. Lo único en lo que yo pienso es el ciudadano. Y sé que el ciudadano de San Francisco es un ciudadano listo, proactivo, interesado y muy vivo. Y, por tanto, en lugar de pensar en políticas que yo deba de hacer para enchufarle servicios de cultura o servicios de movilidad o servicios de educación, que también pienso en lo que yo puedo hacer como ciudad para ofrecerle a este ciudadano, que ya tiene tantas ideas e iniciativas, las infraestructuras y el apoyo para que sea él que, junto con otros ciudadanos que están cerca de sus problemas, puedan pensar en soluciones y prototiparlas. Y era maravilloso lo que decía Ed Lee y realmente muy innovador. Y lo digo aquí no solo para recordarle a él, que fue un gran gestor, muy amado, sino también para conectarme con lo que este espacio realmente significa. Porque realmente estas ideas son las mismas que inspiran a Mediala Prado, un laboratorio ciudadano que pretende ofrecer a los ciudadanos un espacio a donde ir y unas infraestructuras y unos apoyos para prototipar soluciones que hagan a Madrid una ciudad mejor. Así presentaba Antonella Broglia, el pasado sábado 16 de diciembre, la jornada de Puertas Abiertas de Mediala Prado, titulada Un Año en Un Día. Talleres, conciertos, charlas, un día bien intenso para sentir qué es Mediala Prado y conocer lo que se hace en este laboratorio ciudadano durante todo el año. Y tal como os contamos en el programa pasado, la Serrería Digital también estuvo presente con el taller Una Radio en Un Día. Por eso, las voces que conducirán hoy la mayor parte de este programa no serán las nuestras, sino las de quienes participaron en este taller. Y no solo las suyas, también las de padres, madres, niños y niñas, participantes de las charlas de la mañana y también de las personas que estuvieron en otros talleres. La verdad que fue una experiencia apasionante este taller donde surgieron mil ideas sobre cómo contar la jornada de Un Año en Un Día a través de un programa de radio. Solo les pusimos dos condiciones. Por un lado, que pensaran cómo contarían en la radio todo lo que estaba sucediendo en la serrería belga, que es donde vive Mediala Prado, y luego que se lo pasaran bien haciéndolo. Y el resto lo pusieron ellas y ellos. Nos encontramos con propuestas verdaderamente muy creativas de gente que jamás había hecho antes radio. Como se trataba de jugar y de experimentar con la radio, dimos rienda suelta a nuestra imaginación, con una historia casi de ciencia ficción. Bien, no nos enrollamos más, nos damos más pistas y os dejamos ya con este emocionante experimento radiofónico. La serrería digital Si Mediala fuera una persona, lo único que tendría claro es que sería trans. Yo me la imagino como una persona relativamente joven que sigue teniendo las ganas de avanzar, las ganas de descubrir y mucha curiosidad. Conexión, contacto y creatividad. Compañerismo, unión, colaboración. Es como que este edificio rebosa mucha sabiduría, donde cada persona puede coger y desarrollar las habilidades que tiene. Porque pone en contacto con diferentes saberes porque cada persona va a proporcionar ese saber. Moderno, alguien moderno, muy avanzada, con gafas porque mira mucho la pantalla. Ya le pusieron gafas hace un tiempo. Muy inteligente y muy de andar por casa al mismo tiempo. Siempre pienso en un adolescente porque es nuevo. Y propone una nueva manera de expresarse y de comunicar con la gente. Y también es algo muy actual, creo. Imagino más bien una planta que se retroalimenta. Coge, por ejemplo, lo que serían las basuras, los residuos de los organismos que andamos por aquí pululando. Coger esos residuos y regenerarse a partir de ellos. Es que yo me imagino un animal, no me imagino una persona, un camaleón. Porque tiene capacidad de adaptación, se mueve muy rápido, es pequeño pero tiene mucho impacto, hay muchos colores. La veo más bien como a nivel microscópico, que es como una especie de bacteria que intercambia cosas con otros. Y está generando ahí un organismo, pues que es lo que vemos aquí, pero que no sabemos muy bien la forma de ese organismo. Me lo imaginaría como un hormiguero, en el que todo el mundo hace cosas y si falla uno, falla todo. Sería una persona como con múltiples personalidades que conviven en un mismo cuerpo, ¿no? Como que hay muchísimas cosas al tiempo y todas confluyen en el mismo lugar. Diseño, ciencia, arte, tecnología, bueno. Yo creo que sería más como, si tenemos que pensar a alguien de la familia como nuestros hermanos, ¿no? En plan de algo loco que paga por ahí que no para, eso, que no para, sí. Es como un sillón que haces talleres. Pues yo creo que Media Lab es la creatividad, la creatividad colectiva. Inventar que haga un poco la vida más fácil, ¿no? Más justa y mejor para todo el mundo. Típica imagen de muchas caras a la vez, ¿sabes? Que no defines muy bien lo que estás viendo. Pues a mí me gustaría que en el Media Lab hubiese un taller para hacer patines. A mí me gustaría que hubiese un taller de cocina. Como acabáis de escuchar, la gente me imagina de muchas formas. Pero nadie sabe bien qué o quién soy yo. Me presento. Yo soy Media Lab Prado. Yo, 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 yo. Y tú, y tú, y tú. En el pasado, aquí se cortaba madera y se hacían puertas y ventanas para el barrio. Pero ahora mi interior está lleno de cables, pantallas, micrófonos. El que vino de visita hace 50 años ya no me reconoce. Soy otro. Soy otra. He mutado, he transformado mi estética. Antes era una hermosa serrería. Pero ahora soy un importante laboratorio ciudadano. En el centro tengo una cosa amarilla que es mi corazón y me recorre el cuerpo de arriba a abajo. A esta escalera la llaman la cosa. Es como la cosa que está entre los dos edificios. Bueno, sobre todo se nota por la noche, por el hecho de que parece que es... Al estar iluminado y cambiar los colores constantemente parece que es algo que cobra vida. Cobra vida. Ya no tengo edad. No tengo relojes. Porque aquí el tiempo parece que no pasa. Sin embargo, algo dentro de mí se ha acelerado. Se ha acelerado. Se ha acelerado. Tanto se ha acelerado que todo lo que ha pasado un año ocurre en un solo día. Querida serrería belga, hoy un año más. Nos has dado el espacio perfecto para celebrar un año en un día. Todo lo mejor de Media Lab Prado de 2017 en dos o tres horas. Y ha sido fantástico, la verdad. En primer lugar, hemos recordado que Media Lab lleva en esta serrería cuatro años. Y por tanto, su trabajo de prototipado de su manera de funcionamiento lo podemos dar por terminado. Por supuesto, un prototipo nunca termina, pero digamos que ya hay una serie de elementos sobre los que podemos juzgar nuestro trabajo. También ha sido muy interesante porque en cierto punto sonó la alarma. Y nos pareció a todos, en el medio de una charla, que teníamos que evacuar el edificio. Pero no. Era una falsa alarma. Y de hecho no nos movimos de ahí porque las charlas eran tan interesantes que nadie quería evacuar el edificio. También se pusieron a temblar los tubos de la calefacción. ¡Bum! 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 Y no sabíamos lo que era. Nos daba un poco de miedo porque pensábamos, por un lado la alarma y luego el tubo de la calefacción. ¿Qué sucede? ¿Va a explotar todo? Pero no. Lo único que explotaron fueron nuestras cabezas porque nos hicieron volar el cerebro estos 22 innovadores y innovadoras ciudadanas del centro y de los barrios y de otras partes del mundo que habían presentado hoy sus proyectos. Ella era Antonella Brolla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos aquí, donde el espacio y el tiempo cuentan de otra manera. Quien me visita viene con la cabeza abierta a nuevas ideas. ¿Imaginas un espacio para destripar cacharros y arreglar los que no funcionan? ¿Imaginas poder cortar troncos y convertirlos en útiles para la vida? ¿Imaginas una carrera de robots? En la que gana el que llega el último. ¿Imaginas crear elementos con los que se puedan mirar las estrellas? Todo lo que puedes imaginar pasa dentro de mí, en Media Lab. ¿Imaginas un espacio para destripar cacharros y arreglar los que no funcionan? Estamos reparando lo que nos han traído de aquí cerca y casi todos son objetos del hogar electrodomésticos que se suelen averiar de lo más simple, del uso cotidiano, de alguna humedad que cogen, de un contacto que se suelta. Por ahí está arreglando el otro compañero uno de esos robots de Barrer. Yo en lo que llevamos aquí lo hemos logrado, cada 15 minutos arreglamos uno más o menos, pero el aparato de Barrer va a tardar, lleva ahí dos horas. Esto es una iniciativa holandesa de hace 19 años, de quedar juntos una gente y traer lo que tienen averiado en casa, que a lo mejor no te lo arreglaría un servicio técnico, o que no querrían, o que directamente ya no hay servicio técnico, porque no compatimos con ellos. Y pasar un rato y diagnosticar. La idea es que alguien diagnostica y luego quien lo ha traído, pues todo el trabajo de atornillar y desatornillar e incluso arreglar, pues lo pueden hacer ellos mismos. ¿Imaginas poder cortar troncos y convertirlos en útiles para la vida? Hemos estado lijando los troncos y después los hemos lijado con la lija eléctrica, donde hemos estado un buen rato. Y después de eso nos han puesto un nombre y después le hemos hecho un agujero para poder ponerle una cuerda, como si fuese un collar. Hemos hecho un portabelas y estamos haciendo un colgante y un portalapices también lo estamos haciendo y ahora lo vamos a pintar con esta máquina. Y sobre todo porque lo hemos hecho con cosas que tenemos en el medio ambiente, en la madera, poder utilizarla para hacer cosas que igual no sabíamos que se podían hacer. ¿Imaginas una carrera de robots en la que gana el que llega el último? Me llamo Oliver Costa y tengo 10 años. Pues yo tenía un robot muy bueno y había que cerrar los ojos y aceras y mover el robot. Y me ha parecido injusto porque yo me había currado el robot un bogollón y era bastante bueno y al final he perdido un robot que estaba hecho con pajitas. Un coche, normal y corriente de esto del chino, y le he quitado la parte de arriba, le he cubierto con cartón, luego le he puesto cinta americana por alrededor, luego le he pintado como una vaca y ya está. Le he puesto posits arriba. ¿Imaginas crear elementos con los que se puedan mirar las estrellas? Básicamente que hemos presentado un proyecto de crear un mirador a través de la creación de unas tumbonas, un prototipo, y hacer todo un proceso de investigación de cómo afecta la contaminación lumínica a la desaparición de las estrellas y cómo poder crear una red de miradores donde poder colocar esas tumbonas y poder mirar al cielo y reflexionar sobre lo que hay ahí arriba. Los animales que estaban hechos con maderas del siglo XIX ahora cobran vida. Ponemos antena, tiene que entrar ahí y que encaje. Mola, ¿no? Nos falta esa pieza, Pepe. Me ha parecido muy guay porque se hacen unas figuras que molan. Se hacen como insectos y cosas que son extremadamente divertidas. ¿Y qué has hecho? A mí me mola. Yo he hecho un ciervo. Es una hormiga. Y también he hecho una libelia. Pero es una hormiga un poco grande, esta hormiga, ¿no? Sí. Es una hormiga psicodélica y grande. Tiene mogollón de colorines y me encantan mucho los colorines. Este se llama colorín y el otro, Paula. La Serrería Digital. Estamos aquí, Patricia y yo, que se nos caen las lágrimas de la emoción después de escuchar al aire todo el esfuerzo que pusieron los 15 participantes del taller en este trabajo. Sí, la verdad que ha quedado un programa muy bonito que refleja estupendamente la cantidad de voces y actividades que pasaron por Media Lab ese día y la verdad que durante todo el año 2017. Y para hacer balance de esta jornada hemos invitado a la Serrería Digital a Marcos García, director de Media Lab, y Clara La Petra, la gerente. Buenas tardes a ambos. Hola, buenas tardes. Bueno, por lo que acabamos de escuchar, en un año, en un día, fue todo un éxito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos por la respuesta de la gente que vino y por la cantidad de gente que vino. La verdad que fue una jornada muy bonita. Si lo comparamos con otros años, ¿nos podríais hacer una valoración, no tanto de cifras, pero sí de, no sé, cómo lo vivisteis? Pues bueno, todos los años es diferente y es especial, ¿no? Pero este año yo creo que tanto las presentaciones como todas las actividades que hubo fue una programación muy completa. Durante todo el día había cosas, el programa de radio que funcionó muy bien, todos los talleres, las actividades que se incorporaron también eran, muchas eran de los grupos de trabajo, y yo creo que eso funcionó muy bien. Quizás este día es como un buen reflejo, ¿no?, de lo que sucede a lo largo del año en Medialaz Prado. Mucha actividad, gente de todas las edades, talleres donde todo el mundo comparte lo que sabe. Sí, sí, la verdad que, como dice Marcos, ¿no? O sea, importante que participen los grupos de trabajo mostrando todo su trabajo del año y pudiendo participar con otros usuarios, ¿no?, en las actividades. Y además, bueno, pues se acercaron muchas familias, padres con hijos, y eso también pues es importante porque los padres y nuevos públicos, ¿no?, que vinieron a participar en los talleres sobre todo. Y creo que también eso es importante porque la gente se va con muy buen sabor de boca y quiere volver y quiere conocer Medialaz más a fondo, y yo creo que eso es importante. Aunque es difícil contar en un día todo lo que sucede en un año, las charlas que tuvieron lugar en la mañana del sábado son un buen reflejo de ello. De hecho, son charlas que ya están disponibles en YouTube, ¿no? Sí, está toda la jornada en YouTube, en un solo vídeo, y la idea luego es ir subiendo cada uno, editando todas las imágenes con las presentaciones, y yo creo que sí que es un buen ejemplo de la diversidad de enfoques, de proyectos que hay en Medialab, ¿no? Entonces, condensar todo eso en un día para poder entender lo que se hace aquí, sobre todo celebrarlo con los compañeros, con los usuarios, con los colaboradores, y también darlo a conocer a gente que no lo conoce, que no conoce Medialab, pues verlo en su máximo esplendor e intensidad. Vimos también a muchos niños y niñas, hablando de intensidad, correteando por aquí por Medialab, delante ordenadores programando, haciendo animales gigantes con madera, un público para el que Medialab Prado también está abierto, ¿no? Sí, bueno, todos los sábados organizamos talleres para una edad más infantil, que se llama el programa Sábados Fluor, y luego durante el año también hay talleres que se celebran de manera aislada, también dedicados a este público. Y la verdad es que en un año, en un día, básicamente toda la programación gira en torno a las familias. Yo estaba viendo el otro día el montaje de los animales gigantes, y me quedé con ganas de tener una hormiga gigante, porque sí que es verdad que había otros bichos, como por ejemplo el camaleón, pero ya creo que se me sale un poco del tamaño de la casa. Bueno, pues ya sabes que como el diseño es libre, podemos replicarla en cualquier escala, así que cuando quieras te vienes al Fab Lab y construimos una hormiga en el tamaño que tú quieras. Vale. Y bueno, una cosita con respecto al tema de las charlas, que yo sí que escuché que había habido charlas de este año que habían sido como muy potentes, ¿no? Que la gente, que habían sido como muy especiales. ¿Nos podéis hacer la convención de alguna de ellas? Todas fueron muy emocionantes. A mí en especial me gustó la serie final de la primera parte de las presentaciones, porque hubo dos proyectos que se presentaron en tres minutos cada uno de Experimenta Distrito, uno de Villaverde y otro de Retiro. Y luego acabó con una presentación de Débora Ávila, hablando de Experimenta Distrito en general y de su experiencia en concreto en Villaverde, pero más a nivel general. Y estuvo muy bien porque las tres charlas se complementaron. Pues muchísimas gracias, Marcos, Clara, y os convocamos para la semana que viene, que será el último programa del 2017, con un reto un poquito más difícil. En vez de valorar un año en un día, os vamos a pedir que nos acompañéis para valorar todo el año completo del 2017. Muy bien. Gracias. La serrería digital, el destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. CMS Bueno, un CMS, en inglés son unas siglas que vienen a decir un sistema de gestión de contenidos. Básicamente es una plataforma que lo que permite es editar contenidos, como por ejemplo los blogs de WordPress o tal, son como los CMS más reconocibles. De una manera muy sencilla. Es decir, anteriormente cuando surgió la web, a principios de los 90, pues bueno, evidentemente había que editar cada página, cada artículo. Realmente era muy complejo. Y en un punto dado, bueno, pues empezaron a hacer esta serie de tecnologías que se llaman CMS, que lo que permiten es, bueno, pues poder editar páginas, artículos o, bueno, todo lo que hay en torno a todos los contenidos de esa página de una manera mucho más ágil. Porque existe un configurador con una serie de plantillas y realmente, bueno, pues es un ejercicio muy interesante de cómo democratizar en cierta manera la capacidad de publicar contenidos en Internet. Es decir, ya no solo las personas que tienen una experiencia fuerte en cómo editar contenidos en las tecnologías de la web, que es principalmente HTML y CSS y, bueno, esta serie de tecnologías. Ahora cualquier persona con un aprendizaje notablemente y significativamente menor que el anterior puede convertirse en una persona que publique sus contenidos en Internet y pueda compartirlos con el resto de la comunidad. Bueno, hay algunos muy reconocibles como, bueno, Blogger, que era el que finalmente compró Google para Blogspot, Wordpress, que, bueno, es una tecnología libre que además ha conseguido generar un modelo de negocio en torno a ella, lo cual es muy interesante, igual que, bueno, Drupal es otro gestor de contenidos y, bueno, hay algunos que se llama Joomla, creo, y, bueno, hay surgiendo diferentes gestores que utilizan diferentes tecnologías y que algunos optimizan una serie de tipo de funcionalidad y otros, bueno, pues, igual le dan menos importancia. Así que es interesante que algunos de ellos han sido capaces de generar ecosistema. Es decir, que no solo han hecho un gestor de contenidos, sino que han hecho una plataforma que se pueden integrar fácilmente plugins o se pueden desarrollar temas, por lo cual permiten que no solamente sea un gestor de contenidos, sino que sea una comunidad viva que puede ir mejorándolo sin necesidad de que todo el mundo o cada persona conozca perfectamente cómo funciona toda esa tecnología. Es decir, hay áreas de intervención que, bueno, pues, son relativamente sencillas y eso es muy interesante. El destornillador. Criptomoneda. Bueno, la criptomoneda es una moneta digital que también tiene una parte de criptografía que significa que garantiza el anonimato de la gente, que asegura que la tu identidad es controlada para la ciudadanía y los datos también. Y son monetas que pueden circular localmente para que las pequeñas empresas puedan crear un tejido productivo local más fuerte. Y la criptomoneda es un circuito paralelo, ¿no?, de economía que fortalece el tejido productivo local. Y, bueno, toda la tecnología de blockchain y de criptografía son la nueva red distribuida, ¿no?, una internet que es mucho más distribuida y que a través de la criptografía puede garantizar la seguridad, pero también la confianza, ¿no?, donde hay una verificabilidad de la información. Por eso es una red peer-to-peer, digamos, más distribuida y que garantiza que todos pueden participar en este tipo de redes. Gracias a Pablo Aragón, investigador de la Pompeu Fabra, y a Francesca Bría, comisionada de la Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona, por ayudarnos a desatornillar estos conceptos. Estamos en plenas fiestas navideñas y Media Lab Prado tiene un programa lleno de actividades para estas fechas. La primera de ellas son dos campamentos, el de pequeños investigadores, del 26 al 29 de diciembre, y el campamento Ludo Lab, del 2 al 5 de enero. Ambos para niños y niñas de entre 6 y 13 años. Javier Laporta, encargado de mediación del centro y coordinador del área de educación, nos cuenta más sobre ellos. Bueno, realmente los dos tienen que ver sobre ciencia. Tenemos una línea de trabajo con chavales y con profesores sobre ciencia ciudadana y los dos campamentos proponen acercarse a la ciencia de una manera lúdica, experimental. Y sí, la idea está pensada en el primer campamento, en el del 26 al 29, hemos pensado que la gente se puede apuntar o días sueltos o en el campamento completo. Sobre todo también queremos ofrecer un servicio a aquellas personas que tienen que trabajar y necesitan, digamos, ofrecer a sus niñas, niños, una actividad divertida que también les entretengan el tiempo que ellos están currando. El horario, digamos, oficial es de 9 a 2 y media, pero damos la oportunidad de que la gente pueda venir media hora antes del arranque y hasta media hora después del final, o sea, de 8 y media a 3, para contar un poco con los horarios de trabajo. Es gratuito y hay que inscribirse, sí, porque además hay bastantes peticiones, bastante interés. Maderas exóticas. Y regresan los juegos reunidos a la fachada digital, desde el 16 de diciembre al 22 de enero, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y en esas mismas fechas estarán las acuarelas en la cosa, la instalación interactiva donde lo que pinta se ve reflejado en la cosa, como se denominan a las originales escaleras de Media Lab Prado. Una completa propuesta para huir de las aglomeraciones y los villancicos y divertirte en Media Lab Prado. La serrería digital. Nos vamos, felicitando de nuevo a los asistentes del taller de radio del pasado sábado, que fueron los verdaderos protagonistas de este programa. Nos escuchamos la semana que viene, en el último programa de este año 2017, que será, por cierto, el jueves 28, Día de los Santos Inocentes. Bueno, si no aparecemos, no será una inocentada, sino que nos ha tocado mañana la lotería. Ah, ¿tú juegas la lotería, Patricia? Bueno, la verdad es que no, ni un solo décimo. Yo tampoco. Bueno, pues entonces, confirmado. El jueves que viene, aquí estaremos para despedir juntas el 2017. Hasta pronto. Todos los jueves de 6 a 6 y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García. Por M21, la Radio Escuela de Madrid.